hola que tal amigos como estan le traigo este video esta muy emocionante porque el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha anunciado de que va a construir 2700 bancos y este año 2020 son 1350 que va a llevar a cabo y en el año 2021 otros 1350 para llevar a cabo sus programas sociales es una gran noticia para nosotros porque vamos a tener bancos a la esquina de nuestra casa así que veamos este video y le pido que lo compartan y chequean lo que están diciendo hasta luego chao de 2700 sucursales del banco de bienestar 2700 sucursales este año se van a construir 1350 y el año próximo el resto las otras 1350 sucursales para que la gente que está recibiendo su apoyo sean adultos mayores personas con discapacidad becarios los que están en sembrando vida los jóvenes que están en el programa construyendo el futuro todo lo que dispersamos se pueda acercar lo más posible a donde está la gente y sobre todo donde viven los más pobres de méxico las comunidades más apartadas marginadas si el banco que tiene más sucursales en todo méxico es el banco azteca con 1860 y el que menos tiene es el hbc con 362 y el banco de bienestar tendrá dos mil setecientos dos mil setecientos por ahora en los mil veinte dos mil veintiuno y este tendremos un banco cada esquina así para llevar a cabo los programas sociales nos dejaron méxico herido méxico roto méxico destrozado un méxico triste un méxico pobre pero este licenciado adres mané lópez obrador está trabajando duro para llevar a cabo la obra de la nación el proyecto de nación para sacar a nuestra comunidad a nuestro querido méxico del rezado donde lo han dejado los gobiernos anteriores una pobreza si te gustó el vídeo te pido que me regales un like y que compartas para que muchos más se enteren de lo que está pasando aquí en méxico con nuestro presidente es un orgullo estar con obrador es un orgullo servir a la nación como servidores de la nación queremos que todo este proyecto se lleve a cabo porque conocemos nuestra comunidad conocemos nuestras necesidades conocemos de cerca olemos de cerca las necesidades de cada persona cada pueblo las necesidades que han pasado por eso el presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador quiere y cuando se quiere se puede y claro que él lo está haciendo porque él quiere y como él quiere se está haciendo esto se está llevando a cabo porque queremos que todos tengamos un beneficio todo esto es un derecho que nosotros como mexicanos tenemos de recibir beneficios de los tesoros de nuestra nación los tesoros del petróleo los tesoros de las minas de oro de plata, de copas, de cobre así es este no tiene que estar así México quebrado, roto todo roto, todo destrozado no tiene que nada porque estar así si México somos una nación rica una nación de gente trabajadora una nación de gente inteligente pero por causa de los malos gobiernos mala administración pero esto ya se acabó estamos en la cuarta transformación y viva la cuarta transformación y seguimos adelante y vamos todos juntos y fuerte aunque la oposición se va a oponer los bancos se van a oponer porque ya no van a tener ganancias exageradas aprovechándose del pueblo inocente ahora aquí en adelante pues tenemos un proyecto de nación un presidente que se preocupa por nosotros y vamos fuerte México porque tú pisas fuerte en el mundo un proyecto